Música Yo creo que ayer fue el día importante porque había mucho viento y los greeners estaban muy duros y supe jugar con ellos y con el viento y ayer saqué un poco de ventaja a los demás y hoy que el día era más agradable pues no he conseguido mantenerlo Al principio, los dos primeros hoyos quizá un poco más nerviosa pero luego ya mi contrincante más cercano se ha hecho un 5 en el 3 con lo cual ya habíamos aumentado la distancia Yo soy muy madrileña la ciudad de la Brecha María o sea que para mí ser campeona de Madrid es fantástico Música Me he visto ganador en el último pad del último green del último hoyo porque no, no la verdad es que ha sido muy complicado los compañeros lo han puesto los rivales lo han puesto muy difícil la verdad es que yo al principio creía que no había esperanza o tenía pocas opciones por eso salí un poco relajado porque bueno salía tres golpes del líder un líder muy sólido como Santonja pero bueno he empezado a tirar bien han empezado a entrar los verdis me he puesto tres abajo en fin me he visto con opciones y ahí lo que han venido son los nervios unos nervios los nueve últimos hoyos nervios, nervios, nervios nervios y nervios pero bueno al final se ha controlado algún bogey ha caído a última hora pero bueno muy bien, muy bien estoy súper contento es el logro más importante que hasta ahora en lo que llevo jugando al gol y estoy encantado y estoy encantado